Pero no hemos aprendido, amigos del auditorio, y ahí pues mucha gente no utilizaba el cubrebocas, ¿no? Les valió cacahuate. Yo no sé si porque ya están vacunados, se creen inmunes, o yo no sé qué está pasando, pero hoy en día, si usted va a los centros Anticipa, donde se hacen las pruebas para ver si usted tiene coronavirus o no, ya andábamos en 17%, amigos del auditorio. ¡17%! Estábamos ya del otro lado. O bueno, muy cerca de estar del otro lado. Para poder decir que estamos del otro lado, las pruebas tendrían que salir nada más el 5% positivas del 100% que se pudieran aplicar. Pero hoy no. Hoy estamos ya a 38.9%. O sea, casi, casi, para que tenga usted una mejor idea, cuatro de cada diez exámenes están arrojando positivo. Y ahí se viene la tercera ola, la cuarta. Yo insisto, ya me perdí, yo no sé en qué ola estamos. Pero viene un contagiadero enormemente. El secretario de Salud en Sonora indicó que para asegurar que el virus esté controlado, el índice de transmisión de COVID-19 debe ser menor de 5%. Y ahorita estamos en 38.9%. Se nos está saliendo nuevamente de control. Después de confirmarse un fallecimiento más y 52 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud aseguró que no es momento de confiarnos ni dejar las medidas preventivas. Ya van a volver las medidas estrictas. Y lo decía mucha gente. Gente, híjole, piensa mal y acertarás en este país, amigos del auditorio. Lo decía, no, hombre, ahora que estemos en campaña, casualmente todos los semáforos habidos y por haber, el semáforo nacional, internacional, el estatal, el municipal y todos los que ustedes quieran van a estar en verde. ¿Y qué creen? Casualmente, durante la campaña, amigos del auditorio, principalmente en el tema de los cierres, sí estuvimos en verde. Y nos las creímos. Dijimos, mira, pues ya estamos del otro lado. Si nos dicen que estamos en verde y que incluso habían dicho que iban a empezar las clases este lunes, el lunes anterior, pues nos confiamos todos. Y ahí nos fuimos a la fiesta, nos fuimos a las fachangas, pero ya nos regresaron al amarillo. Pasaron las elecciones y regresaron a amarillo. Clausen y Berri destacó que se debe continuar actuando de manera preventiva para evitar más contagios y muertes por este enemigo cruel y despiadado. ¿Recuerdan ustedes aquellas transmisiones que hacía Clausen y Berri cuando empezó la pandemia? Híjole, era como que todo el mundo esperaba a las 8 de la noche para ver cómo iba el tema del contagio y nos asustamos muchísimo. Pero eso ya pasó, ya le dimos vuelta a la página, a pesar de que sabemos todas las recomendaciones y no las hemos aplicado como debe ser. No hay que bajar la guardia, mucho menos confiarse, usar cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, guardar sana distancia y ventilar los espacios. Proteges del coronavirus, no caigas en excesos de confianza, dice la Secretaría de Salud. Y bueno, el día de ayer, amigo del auditorio, fueron pocos casos, pero, 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 pues están por venir muchísimos más en los próximos días. Dicen que después de los cierres de campaña, como unos 10 días más, esto se va a poner agresivo, se va a poner fuerte. Y los cierres de campaña fueron por ahí entre lunes, de lunes a miércoles. Entonces, ¿qué será? Como el próximo sábado, domingo, es cuando van a estar los resultados arrojándose así al por mayor nuevamente. Pero si ahorita estamos asustados con casi 40% de personas que están arrojando positivos a estas pruebas, ahora un tiempecito más. El caso es que ayer se reunieron también los funcionarios.